Ahí está grabando, por favor. ¿Queremos hacerlo? Por amor a Buenos Aires, soy un tanto de la vida. El que dejó mil amores esperando las esquinas. Por amor a Buenos Aires, me voy soñando el regreso. No me seduce otra piel, aunque me llene de besos. Porque son otros perfumes y otras pieles sin el tiempo. Que necesitan la piel para entenderse en ciencias. Saber pintó el café, el pan, el agua, el viento. Y es tan distinto el olor que a Buenos Aires me siento. Y Buenos Aires, querida, un ángel te pinta el pelo. En el verano rubio y en el invierno muy negro. En el otoño rojizo y en la primavera trigueño. Mi Buenos Aires te mata la soledad de tu hileo. Por amor a Buenos Aires, mirá que loco que es esto. Que me imagino su rostro y además le robo un beso. Como si fuera un amante, como si fuera una mina, como si fuera mujer. Y que a mi lado camina. Con sus ojeras gastadas por un daño que me duele. Su pelo arañando el viento por la lluvia que no llueve. Y de Buenos Aires, querida, un ángel te pinta el pelo. En el verano rubio y en el invierno muy negro. En el otoño rojizo y en la primavera trigueño. Mi Buenos Aires te mata la soledad de tu hileo. Mi Buenos Aires me tocó quererte como te quiero. Mi Buenos Aires te mata la soledad de tu hileo. Mi Buenos Aires te mata la soledad de tu hileo.